No sé por qué Por el contrario de su pena me burlé Cuando la tuve no la supe hacer feliz Y hoy que la extraño sé que ya no es para mí A otro cariño le ha entregado su calor Y de mis besos se olvidó Hoy con mi llanto la quisiera regresar Vela de nuevo junto a mí y confesarle mi pena Como he sufrido por no ver aquel error Que fue lo que mató su amor por mí Hoy con mi llanto la quisiera regresar Vela de nuevo junto a mí y confesarle mi pena Como he sufrido por no ver aquel error Que fue lo que mató su amor por mí Cuando la tuve no la supe hacer feliz Y hoy que la extraño sé que ya no es para mí A otro cariño le ha entregado su calor Y de mis besos se olvidó Hoy con mi llanto la quisiera regresar Vela de nuevo junto a mí y confesarle mi pena Como he sufrido por no ver aquel error Que fue lo que mató su amor por mí Hoy con mi llanto la quisiera regresar Vela de nuevo junto a mí y confesarle mi pena Como he sufrido por no ver aquel error Que fue lo que mató su amor por mí Que fue lo que mató su amor por mí Que fue lo que mató su amor por mí ¡Gracias! Gracias.